¿Qué es España exportó a México por un valor de 245 millones de euros? En el año 2012 España exportó a México por un valor de 245 millones de euros y eso supuso un incremento porcentual respecto al año anterior de un 22% en valor y un 19% en volumen. Eso significa que estamos por encima de la media del crecimiento de nuestras exportaciones agroalimentarias al resto del mundo que en valor ha sido de aproximadamente un 9,4%. Entonces esto significa que es un mercado con un gran potencial, con un ritmo de crecimiento importante y sabemos que las exportaciones del sector agroalimentario español fundamentalmente se dirigen a los mercados de la Unión Europea pero si consideramos los mercados de terceros países México juega un papel importante. El crecimiento ha sido muy importante en los últimos años no solo del 2011 al 2012 sino un poco si analizamos la evolución en los tres últimos años también ha sido muy espectacular. Solo por darte una cifra, en el año 2012 España exportó a México productos agroalimentarios por un valor de 245 millones de euros y eso supuso un incremento en valor de un 22% respecto al año anterior 2011 y un 19% en volumen. Estas cifras están muy por encima de la media del crecimiento que han experimentado las exportaciones en el sector agroalimentario español en general que fue en términos de valor de un 9,4%. Entonces en ese sentido estamos muy satisfechos. Realmente los productos agroalimentarios españoles su mercado natural siempre ha sido la Unión Europea entonces teniendo en cuenta las exportaciones que realizamos a terceros países México es un mercado muy importante y consideramos que viendo estos ritmos de crecimiento tiene un gran potencial. Yo creo que aquí no hay una única causa creo que al final es un conjunto de circunstancias por una parte la empresa española es muy consciente de la necesidad de internacionalizarse entonces en ese sentido sí que las empresas están haciendo un esfuerzo muy importante apoyadas por las administraciones públicas el ICEX sigue defendiendo sus planes sectoriales y sus campañas de promoción agroalimentarias en este país pero por otra parte sí que es cierto que México es un país muy ligado a España desde el punto de vista cultural, de tradiciones, etc. Aquí hay una población muy importante que es descendiente de españoles y en ese sentido sus costumbres gastronómicas coinciden con las nuestras por otra parte también es verdad que hay muchas empresas españolas que invierten en México hay más de 4.000 empresas españolas en este país gran parte de sus trabajadores son españoles es otra fuente de demanda del producto español y no hay que olvidar el sector turístico tenemos unas inversiones turísticas muy importantes en todas las zonas costeras y desde luego esos hoteles requieren y demandan producto agroalimentario español entonces yo creo que al final es un conjunto de circunstancias lo que ya se ha venido manteniendo desde hace muchos años pero también esa necesidad de internacionalizarse de las empresas y esos esfuerzos que están haciendo tanto el sector privado como la administración pública por seguir promoviendo nuestros productos en este mercado sin lugar a dudas los vinos están en uno de los primeros lugares como digo España es líder en el suministro de vino a México aquí quizás la dificultad es la que acabo de indicar que hay una sobresaturación de etiquetas pero es verdad que también se están diversificando cada vez más las denominaciones de origen presentes en este mercado ya no están solo las tradicionales Ribera de Duero o Rioja sino que hay presencia de prácticamente todos los vinos de todas las denominaciones de origen de España también se está diversificando en el sentido que ya no solo se exporta a México vino tinto sino que ya los vinos blancos se están entrando muy bien y ya el consumidor mexicano no se limita al ejecutivo de alto poder adquisitivo de una cierta edad sino que ya también la población joven las mujeres están cada vez apostando más por y queriendo consumir nuestros vinos entonces en ese sentido el vino es un producto estrella para continuar con otros productos estrella nuestros por supuesto el aceite de oliva en el que casi prácticamente tenemos el 80% de cuota de mercado y que sin embargo este producto es un producto en el que todavía hay que hacer una mayor labor de difusión porque muchas veces no se conoce bien el producto o hay falsos mitos creados alrededor de este producto como por ejemplo que no es adecuado para frituras sino que simplemente se puede utilizar en ensaladas eso es una falsa creencia y ese tipo de ideas las tenemos que ir descartando de la mentalidad del consumidor mexicano pero es un producto que está funcionando muy bien en el que el ICEX también está haciendo una importante campaña de promoción y desde luego pensamos que hay un potencial importante de crecimiento otros productos estrella sin lugar a dudas el sector de las aceitunas en el ámbito de las conservas vegetales es un producto estrella es un producto que a diferencia de otros no se asocia con un producto de alto precio sino que los precios hoy día son muy asequibles y un poco por lo que ha estado luchando el sector en sus campañas de promoción en este mercado es por intentar hacerles ver la versatilidad de este producto que no solo vale para utilizarlo en ensaladas sino que también en muchísimos platos preparados, etc. Otros productos, por supuesto, en nuestros productos estrella como pueden ser los derivados del porcino, jamones y productos curados quizás este sector sea un poco más complicado en el sentido de que las plantas que pueden exportar a México han de ser previamente homologadas y autorizadas por las autoridades sanitarias y de la Secretaría de Agricultura Mexicana y es un proceso sobre todo muy burocrático y muy lento entonces en este sentido sí que bueno pues existen conversaciones con el gobierno mexicano para intentar acelerar todos estos procedimientos en el marco de las conversaciones bilaterales entre la Unión Europea y México pero es un producto de muy buena aceptación y desde luego que gusta mucho al consumidor mexicano y desde luego no olvidaría tampoco las conservas de pescado a pesar de que México es un productor de atún muy importante yo creo que las conservas de pescado español se les aprecia porque tienen una gran calidad y es un producto que está demandado y que yo creo que también tiene un potencial de crecimiento importante es un poco así por hacer una panorámica general de cuáles son nuestros principales productos Los productos más exitosos del sector agroalimentario español en México por supuesto son los vinos, el aceite de oliva, las aceitunas los productos como el jamón y otros productos curados del porcino los quesos son muy demandados a pesar de que todavía tienen que pagar unos elevados aranceles y conservas vegetales en general y de pescado unos productos que han funcionado bien en el año 2012 a pesar de que todavía no representan cuotas importantes de mercado han sido todos los platos preparados productos de bollería, panadería, etc. aunque todavía no figuran entre los primeros productos sí que han experimentado un crecimiento importante en el último año desde luego existe un grandísimo potencial México se caracteriza por ser uno de los países del mundo que tiene firmados acuerdos de libre comercio con muchos terceros países pero es verdad que al final el mayor flujo comercial que tiene México es con Estados Unidos en ese sentido en el ámbito agroalimentario a nuestro no nos preocupa tanto porque fundamentalmente el comercio que mantienen bilateral en el sector agroalimentario es de producto fresco, de cereal, etc. productos en los que nosotros desde España no somos competitivos entonces los productos en los que realmente basamos nuestra exportación que son nuestros productos estrella vinos, aceites, aceitunas productos derivados del porcino curados, quesos ahí yo creo que todavía tenemos un gran potencial de crecimiento ahora eso no significa que tengamos que bajar la guardia otra vez volvemos a lo mismo ahora México está negociando está en el ámbito del acuerdo transpacífico y aquí tenemos bueno pues grandes competidores a nivel mundial por ejemplo en sectores como las conservas de pescado todos los países asiáticos son gigantes asiáticos en ese sector agroalimentario en el que España bueno pues también también tiene una posición importante en la exportación entonces yo creo que potencial de crecimiento desde luego sí tenemos pero tenemos que seguir trabajando y desde luego no descuidarnos porque la internacionalización y la globalización es algo de lo que todos somos conscientes no solo los españoles sino que todos los países del mundo entonces cada día la lucha es más dura y yo creo que por lo que tenemos que diferenciarnos es fundamentalmente por la calidad y por ser competitivos entonces defendiendo esas dos cosas yo creo que tenemos un importante potencial de crecimiento El producto español antes de nada se distingue por su buena calidad su excelente calidad y en muchas ocasiones también por su excelente relación calidad-precio es cierto que México es un país en el que hay muchas desigualdades sociales y no todo el mundo puede permitirse pagar un precio por un producto que normalmente es un producto ya elaborado transformado y con un valor añadido importante entonces en este sentido sí que es verdad que todavía el consumidor mexicano del producto español es un consumidor de clase media-alta media-media-alta hay mucho descendiente de español que desde luego a pesar del precio o de precios que puedan ser estar un poco por encima de la media apuestan por estos productos y están dispuestos a pagar ese producto y yo diría que fundamentalmente son estos descendientes de españoles la colonia española en México que es muy grande porque hay muchas empresas españolas que han invertido en este país y que vienen aquí con sus familias y que consumen este tipo de producto y desde luego todas aquellas zonas turísticas en las que hay presencia de grandes cadenas hoteleras españolas que demandan nuestros productos entonces al final es un conjunto de consumidores que crea bueno pues un cierto nivel yo diría que efectivamente todavía siguen siendo consumidores de clase media alta alta pero en un país con tantos millones de habitantes aunque solo sea un porcentaje son muchos millones de consumidores entonces en este sentido nuestro objetivo es que cada vez se conozca más este producto que se popularice más y que llegue a la mayor parte de la población por supuesto hay un producto por ejemplo las aceitunas que es un producto muy español y sin embargo tiene un precio medio muy asequible lo puede comprar cualquier persona en México uno de los problemas con los que nos encontramos es que el consumidor mexicano no conoce bien el producto español nos pasa en muchos productos nos pasa en vinos que hablan de vino español pero a veces no son capaces de diferenciar unas denominaciones de origen de otras unos tipos de vino de otros nos pasa con el aceite de oliva en el que hay unos mitos falsos mitos creados alrededor de este producto piensan que es un producto de lujo y no tienen claras las connotaciones nutritivas que conlleva el consumo de este producto nos pasa con los productos cárnicos curados por ejemplo a veces no están habituados a determinados productos curados españoles que para nosotros son exquisitos y quizás aquí por desconocimiento o porque no están habituados al consumo de este producto pues no los compran entonces yo creo que ahí sí que hay todavía que hacer una muy importante labor de formación de explicar en qué consiste el producto nos pasa con el aceite de oliva no saben diferenciar que es un aceite de oliva virgen extra de un aceite de oliva entonces ahí sí que todavía se necesita una labor educativa muy importante el producto español se considera un producto de muy buena calidad pero es cierto que a veces lo asocian a un precio caro pero no necesariamente tiene que ser así y eso siempre lo decimos cuando promocionamos por ejemplo los vinos decimos y es verdad lo decimos porque es verdad que hay muchos tipos de vino y hay unas excelentes relaciones calidad precio no necesariamente un buen producto tiene que ser un producto muy caro entonces nos pasa en general que si son productos muy bien aceptados solo el hecho de ser un producto ya de importación le da un valor añadido pero el que encima sea español es un plus adicional entonces sí yo diría sin lugar a dudas que el producto español tiene muy buena imagen en este país es cierto que a veces se asocia falsamente a un precio caro otras veces es cierto y yo creo que la aceptación es muy buena el asunto está en conseguir esa masa crítica que puede permitirse pagar esos precios por esos productos de calidad yo lo que diría es que hay dos grandes canales de distribución uno es el que va a través del importador distribuidor que suministra bueno pues a supermercados o a grandes superficies o a tiendas departamentales que tienen sus propios departamentos de productos gourmet y por otro lado está el canal Horeca yo no me atrevería a decir que es más aconsejable un canal u otro todo depende del producto y dentro del producto del tipo de producto porque hay unos productos que son gourmet otros son productos más de consumo general entonces yo no me atrevería a decir uno u otro los dos están funcionando y están funcionando bien en el canal Horeca es muy importante la presencia de restaurantes españoles aquí en México y muchas veces ellos mismos importan directamente la mercancía que van a necesitar para preparar sus menús y sus platos pero la figura del importador y distribuidor es muy importante en este país México es un país muy grande entonces es muy difícil abarcar todo el país muchas veces incluso se requieren diferentes distribuidores según los estados o las zonas mexicanas otras veces es cierto que las grandes superficies como ellas tienen padrón de importación porque ese es uno de los requisitos para poder importar productos agroalimentarios en México estar dados de alto como importadores en el padrón de importadores ellos directamente importan el producto a las grandes cadenas entonces yo no me atrevería a decir uno u otro es mejor los dos existen los dos son válidos y dependiendo del producto yo me inclinaría por uno u otro España es el primer proveedor de vino a México tenemos un 30% un 31% de cuota de mercado en valor y un 30% en volumen eso nos hace consolidar nuestra posición de liderazgo que venimos manteniendo desde hace unos cuantos años nuestras exportaciones el año pasado alcanzaron la cifra de casi 60 millones de euros y bueno nos sentimos muy satisfechos en ese sentido por otra parte sí que es verdad que también han disminuido en cierta manera las exportaciones de vino a granel a favor del vino embotellado eso significa que apostamos por productos de mayor valor nuestras exportaciones de vino a México se caracterizan por ser por tener un precio medio que está muchas veces por encima de la media del precio medio de vino exportado a terceros países entonces en ese sentido pues estamos muy satisfechos es cierto que es un sector que encuentra unas ciertas dificultades en el sentido de que ya están presentes muchas etiquetas y en circunstancias algunos importadores nos reclaman bueno pues una cierta selección de etiquetas pero pensamos que sí que hay un gran potencial cada vez se conoce más este producto en este mercado se ha difundido su uso sus características y su conocimiento no sólo por parte nuestra que estamos haciendo esfuerzos de promoción sino también por parte de los propios mexicanos México cada vez está produciendo más vino hay un consejo vitivinícola mexicano que está haciendo un importante esfuerzo de promoción del producto y que creo que eso redundará en beneficio de todos aquí no hay restaurante que se precie en México que no tenga una amplia carta de vinos españoles pero si tú vas a las grandes superficies o vas a los departamentos gourmet de las tiendas departamentales que son como el corte inglés en España pero bueno similares quiero decir hay una amplísima oferta de vinos españoles a veces te encuentras hasta 200 etiquetas distintas y muchas veces por ejemplo en los departamentos gourmet de los centros departamentales lo que nos dicen sus responsables es que al revés ellos no quieren ampliar su gama de etiquetas sino que quieren reducirlas para ser más selectivos e ir diversificando e ir diversificando para poder ofrecer al consumidor también novedades entonces yo diría que los dos canales son muy importantes también hay pequeñas tiendas especializadas en el sector vinos y yo creo que todos los canales son válidos España es el primer suministrador de vinos a México tanto en valor como en volumen pero es cierto que hasta hace muy poquito Chile nos superaba en volumen entonces ahí sí que es verdad que tenemos que no dejar de bajar la guardia seguir trabajando de manera muy seria y desde luego difundir la bondad de nuestros de nuestros caldos en el caso concreto de los vinos en cuestión de volumen Chile es uno de nuestros competidores más próximos también están Argentina Italia Francia en temas en el ámbito del valor es Francia que nos sigue muy de cerca sobre todo por sus vinos espumosos pero como digo a pesar de que somos líderes y que hemos consolidado esta situación desde hace unos años no podemos bajar la guardia porque la competencia es muy grande y no sólo de los vinos de terceros países sino que en México también está produciendo sus propios vinos es verdad que a un nivel muy inferior al de los países tradicionalmente productores por ejemplo en la cuenca del Mediterráneo pero es verdad que cada vez México está produciendo mejores vinos está haciendo mucho por difundir la cultura y el consumo del vino y bueno que eso al fin y al cabo va a redundar en beneficio de todos de todos los exportadores de este producto pero que sí que no podemos bajar la guardia en este sector ni mucho menos el consumo del vino en México todavía es muy distante al que tenemos en los países productores netamente productores aquí estamos hablando de 700 mililitros per cápita y año frente a más de 20 20 litros per cápita de año en España por ejemplo estamos hablando de que aquí se consumen más de 60 litros per cápita de cerveza o sea que realmente es un producto que está empezando a entrar en lo que es el grueso de la población entonces yo lo que sí que diría es que hay una parte de la población que sí conoce los productos que sí va a buscar un producto concreto pero no es la generalidad entonces por eso insisto en que es tan importante esa labor de difusión y de dar a conocer las diferencias entre unos vinos u otros y creo que en esto es en lo que tenemos que seguir trabajando porque si bien sí que hay una parte de la población que va a buscar un producto específico no es la generalidad sin ninguna duda se está ampliando el abanico del consumidor mexicano hasta hace unos años pues era el típico ejecutivo de clase alta con un poder adquisitivo elevado pero hoy día no hoy día ya los jóvenes empiezan a conocer este producto es un producto que les gusta se ofrecen muchos vinos con una excelente relación calidad precio en muchos menús de muchos restaurantes aquí igual que en España la gente le encanta salir a comer a cenar a repartir con la familia con los amigos y en ese sentido sí que hay un amplísimo abanico y aquí los jóvenes y por ejemplo las mujeres están empezando también a consumir este producto entonces yo creo que en ese sentido vamos bien y se está ampliando mucho la variedad de consumidores que tenemos de este producto de este producto